Hola, ¿cómo están? Es una alegría reencontrarme con ustedes para contarles que este sábado 23 de julio sale la nueva edición del Quinceanario Entre Todos. Si quiere conocer los titulares, no dejen de haber compacto entre todos. Después de dos años volvió a realizarse el PRODUCAR, el tradicional evento de formación pedagógica y cristiana. Este año se contó con la presencia de Carmen Pellicer y Martín Varela. Este último dijo entre todos que las necesidades de los niños no son las que tenían hace 10 o 15 años. Otra de las actividades que se volvió a realizar fue el Pachacuti, el campamento de trabajo que organiza el Movimiento Castores del Colegio Seminario. Cientos de alumnos de colegios jesuitas del Uruguay dedicaron una semana de sus vacaciones al encuentro y el servicio en distintos puntos del país. La entrevista central de este número es con Natalia Trenci, psiquiatra y psicoterapeuta. La especialista habla entre todos sobre la experiencia de ser abuelos y nietos. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia San Ignacio de Loyola, que está ubicada en el barrio Villa Dolores. Esta comunidad se caracteriza por su variedad de propuestas y también un fuerte sentido misionero. Este domingo se celebra la jornada mundial de los abuelos y adultos mayores bajo el lema en la vejez seguirán dando fruto. Y siguiendo con otras noticias te cuento que Radio Oriental lanzó su canal en Spotify con audios para escucharlos online o descargarlos. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 6 de agosto y como siempre la podrás conseguir en tu comunidad. Nos vemos en 15 días.